Como parte del público especialmente, el alemán no conoce tanto el concepto de primera hija. Quiero preguntarle a usted cuál es el rol suyo, el papel que usted juega acá, a quien representa usted, a su padre como presidente de los Estados Unidos, al pueblo estadounidense, o a su negocio. Bueno, definitivamente no mi negocio, y yo no estoy muy familiarizado con este papel también, ya que si esto es algo nuevo para mí, hace solamente poco menos de 100 días. Pero ha sido un camino increíble, sorprendente, como empresaria, como individuo, parte de esto en el sector privado. Me importa mucho el facultar a las mujeres en los centros de trabajo, y la oportunidad de tener una plataforma elevada para poder estar sentada aquí, en este escenario. Gracias, canciller, por su invitación. Me siento humilde de estar acá con tantos líderes formidables para tener un diálogo, para aprender, para aportar la asesoría, el conocimiento de vuelta a los Estados Unidos, y llevarla allá, ambos a mi padre y el presidente. Y esperamos que eso cause cambios incrementales positivos. Ese es el objetivo mío. ¿Hay alguna actitud sobre las mujeres? Su padre públicamente ha desplegado anteriormente que puede dejar a uno dudando de si él es alguien que quiere facultar a las mujeres. ¿Cómo se relaciona usted con esto? ¿O están cambiando las cosas? ¿O qué comentario tiene usted al respecto? Yo definitivamente escuché la crítica por parte de los medios. Eso ha sido perpetuado, pero yo sé de experiencia personal, y yo creo que los millares de mujeres que han trabajado con y para mi padre durante décadas, cuando él estaba en el sector privado, son un testamento a lo que él cree y la convicción sólida del potencial de las mujeres.